Gracias. Bueno, buenas tardes. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a esta capacitación con el nombre de Quiero Ser Candidata a un proyecto del Plan de Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral, en cumplimiento al artículo 35 bis de la Ley de Violencia del Estado, en el cual nos faculta para capacitar sobre violencia política a simpatizantes, militantes, ciudadanía y demás personas en temas de violencia política. El día de hoy nos acompañan dos abogadas y un abogado muy estudioso y jóvenes, muy talentosos, todos y todas. Y quiero empezar presentando a la licenciada Carmen Ramírez Díaz. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral y me voy a dar a la tarea de leer su síntesis curricular. El día de hoy ella nos va a presentar el tema de violencia política y medios de impugnación desde el punto de vista del Tribunal Estatal Electoral. La licenciada María del Carmen Ramírez Díaz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es candidata para el grado de maestría de maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en amparo por la Universidad Durango Campus Chihuahua. En su experiencia laboral se ha desempeñado en el proceso electoral 2013. Trabajó en la Secretaría Ejecutiva y Dirección Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En el proceso electoral federal 2017-2018 fue asesora en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se ha desempeñado, se desempeña en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y ha sido secretaria auxiliar en el proceso electoral 2016 y actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado presidente Julio César Merino Enríquez. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Si gustas iniciar, por favor. Ale, ¿le apoyamos con su presentación? Sí. ¿Qué está pasando? Ahí está. Sí, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por invitarme a participar en este taller y en especial a la consejera Georgina Ávila y a Brenda San Román por las atenciones recibidas. Mi participación se enfocará principalmente para dilucidar los conceptos de violencia política contra las mujeres en razón de género y los medios de impugnación. Comenzaremos con la definición que las leyes en la materia han establecido sobre este concepto tan grande de violencia política. Y es toda acción u omisión basar elementos de género y ejercir dentro de la esfera pública privada. ¿Qué es esto? Que por el simple hecho de ser mujer se genera una acción que va en detrimento de alguna u otra, de la mujer en cuestión. Que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres. En el acceso a pleno ejercicio de las atribuciones y dientes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización. Y en el caso que aquí nos importa en este taller, es el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidatas, candidatas, funcionarias o personas que van por cargos públicos del mismo tipo. Empezaron siendo que todas las personas contamos con derechos humanos por el simple hecho de ser personas, de ser humanos y la realización efectiva de estos derechos resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Es por ello que catalogar la violencia política en contra de las mujeres por cuestión de género como una cuestión de derechos humanos tiene muchas consecuencias. Principalmente, el Estado tiene la obligación de prevenir, erradicar y castigar todos aquellos actos de violencia y sancionar a los responsables. Esta obligación que tiene el Estado tiene por objeto la reparación del daño, por lo que depende qué es el acto que se genera en contra de la mujer para determinar qué autoridad debe conocer el asunto. ¿Qué es esto? La violencia política de género se puede llevar a cabo en específico es una mujer o mujeres en general y puede hacerlo cualquier persona. A partir de una reforma que se llevó el año, este año en abril de 2020, se generalizó para que los sujetos que pueden realizar estas conductas sea cualquier persona. Pueden ser servidores públicos, pueden ser militantes, pueden ser integrantes de los consejos directivos de los partidos políticos o hasta los mismos candidatos o precandidatos que comparten una elección. Existen datos de que, según la encuestadora Etelec, el año pasado en el proceso federal hubo 106 agresiones contra políticas precandidatas y candidatas, tratándose de amenazas, lesiones, intimidaciones y secuestro por cuestiones de género. Y llegó al grado tal de que hubo 16 homicidios que fueron vinculados a este aspecto, por lo que en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Por lo que es muy importante y resonó mucho en las autoridades, tanto electorales, como penales, como administrativas, que se impidiera la realización de estos actos. Después de una muy discutida análisis entre las cámaras del Congreso de la Unión, se reformó el 13 de abril ocho leyes fundamentales federales en cuestión de esta materia. Son las leyes que vienen ahí establecidas. Y principalmente hablando sobre violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Qué dice esta reforma? Las reformas establecieron por primera vez en un ordenamiento legal conductas sancionables en distintas materias, tanto a nivel penal, electoral, como responsabilidades administrativas, que pudieran llegar a ejercer en contra de las mujeres. Estas 22 conductas pueden ser sancionables desde sanciones administrativas, como, vamos a ver más adelante, en cuestión penal, con multas y pena privativa de su libertad. ¿Cuáles son estas 22 conductas que señala la ley? Yo me voy a especificar, no voy a decir las 22, me voy a englobar a las que nos importan ahorita al taller, que son de candidatas y candidatas, que pudieran verse atacadas las personas, o bueno, las candidatas en este caso, y que pudiera hacerse una denuncia. Primero es que se oculta información o se omita la convocatoria para el registro de sus candidaturas. Esto genera violencia política en contra de las candidatas y precandidatas. Proporciona a las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro como candidata. También proporcionar a los aspirantes información o datos falsos en favor de las autoridades. ¿Qué es esto? Por ejemplo, vamos a registrar una precandidata, bueno, se registra una precandidata, nos pide información el instituto y damos datos falsos de la precandidata para que no cumpla con ciertos requisitos. Otra es obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolla en condiciones de igualdad. Otra es la de realizar o distribuir propaganda electoral o política que calumne, degrado o descalifique a la candidata. ¿Qué puede ser esto? Desde la esfera pública, como decíamos en el concepto, hasta la esfera privada. Igual, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, de emigrarla y ponerle entre dichos su capacidad o habilidades para la política. ¿Qué? No sé si le pueden... Ajá, gracias. Amenazar a intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de introducir su renuncia a la candidatura. Otra es impedir por cualquier medio a las mujeres electas que tomen protesta de su cargo. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, cuando están en las precandidaturas, en ciertos municipios, aquí en Chihuahua no tenemos usos y costumbres, pero se utilizaba de que los usos y costumbres iban en contra del principio de equidad, entonces no dejaban a las mujeres postularse porque era cargo para hombres. Entonces aquí ya es una conducta sancionable en contra de las personas que imponen este tipo de acción. Otra sería discriminar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos por encontrarse en estado de embarazo. De igual forma, ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica o económica contra la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, que esto es lo que principalmente nosotros vemos como violencia, pero no necesariamente tiene que ser explícita o física o que sea externa para que se lleve a cabo. También es obligar a una mujer, mediante la fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o a dar decisiones contrarias a su voluntad. Además, obstaculizar e impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. ¿Qué pasaba anteriormente? Antes del 2014, las únicas personas que podían meter algún asunto por una candidata tenían que ser por parte del partido político. No podían venir los candidatos a quejarse de lo que el partido político podía hacer. Entonces, a partir del 2014 se crean las vías necesarias para que estos candidatos puedan venir solos y no necesiten la venia del partido político para que puedan, se les administre justicia. Y otra es imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Otras reformas que hubo con esta, con esta, con esta, otras modificaciones que hubo con esta reforma del pasado, importantes, fue en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se agregó el concepto de paridad de género, en donde se obliga a los partidos políticos a postular igualitariamente a hombres y mujeres en todos los cargos que se van a poner, se van a votar. Que esto lo explicará uno de mis compañeros más adelante. También se agrega un requisito de elegibilidad a los candidatos para las personas que quieren postularse como diputadas o diputados federales y senadoras y senadores, consistente en que estas personas tienen que acreditar que no fueron condenados por el delito de violencia política contra las mujeres. Ahorita existe un debate entre, entre los tribunales, porque no sabemos cómo acreditar el no estar condenado, si quiere decir que es por un delito o con el simple hecho de que con un procedimiento especial sancionador se pueda acreditar el estar o no estar condenado. También obligan a los aspirantes y a los candidatos de abstenerse a ejercer violencia política contra sus adversarios. Además, se agregan infracciones a los partidos políticos por no tratar de prevenir la violencia de género, lo que antes no veíamos. Puede llegar a quitarse hasta la mitad de las administraciones por el hecho de no prevenir o erradicar cuestiones de violencia. De igual forma, los partidos deben aplicar la perspectiva de género y la paridad en todas sus resoluciones, así como la conformación de sus órganos internos. ¿Quién nos dice esto? Que venimos de un lugar, venimos de ciertas reformas en donde la paridad de género solamente venía como principio constitucional en la Constitución Federal y no venía ninguna legislación hablando de la materia. No se castigaban, todo se llevó a base de criterios desde las autoridades electorales administrativas como las jurisdiccionales. Entonces, con esta reforma es la primera vez que se imponen sanciones, que se dicen quiénes son los sujetos protegidos, quiénes son los sujetos que pueden cometer estas conductas, cómo se van a sancionar. De igual forma, cuáles van a ser las vías por las que se deberá llevar a cabo ciertas quejas o denuncias. Lo único que solicitaba la reforma es, esta reforma es a nivel federal, nada más aplica para el proceso federal, salvo ciertas obligaciones y atribuciones que se les dan a los institutos locales y a los tribunales electorales locales. Pero se les solicitó al Congreso, a los congresos locales, que se hiciera una armonización en sus leyes locales, es decir, replicar lo que dicen estas ocho leyes federales, ponerlas en las leyes respectivas de los estados. ¿Qué pasa? Que antes del proceso electoral, por mandato constitucional, los estados tienen hasta tres meses antes de la elección para reformar sus leyes electorales antes del proceso para darle certeza a las candidatas y candidatos. Ya hasta el momento, por lo que tengo entendido, el único estado que ha armonizado y que ha hecho hacer símil la legislación federal con su legislación es el estado de Michoacán. Ellos, es una de las 14 entidades que empieza el proceso federal en septiembre, entonces ellos ya tenían que tener todas las reformas necesarias que iban a aplicar en el proceso. Actualmente en el estado de Chihuahua se encuentra lo similar aplicado a nuestra ley electoral, como nuestra ley de responsabilidad administrativa, como la ley de la fiscalía, y se encuentra ahorita en la Comisión de Igualdad discutiéndose para que se lleven a cabo estas reformas, porque tienen yo creo hasta el 2 de julio, 2 de julio creo, para poder hacer reformas electorales. Entonces pues esperemos que salgan, si no va a ser otro proceso electoral que tanto el instituto como el tribunal electoral lo van a tener que sacar sin legislación establecida, pero pues concluir a base de criterios para que todo sea más equitativo. Como les comentaba, esta reforma que entró en abril de 2020 presenta qué sujetos van a ser, en este caso van a ser las mujeres, todas las mujeres van a estar protegidas por cualquier conducta que cualquier persona, tratándose servidor público, tratándose partido político, tratándose canales de televisión, tratándose medios de información impreso, cualquier persona haga en contra de ellas. Una de esas conductas ya la señaló ahorita con anterioridad, pero también señala cuáles van a ser las consecuencias en caso de que llegue a pasar este tipo de conductas. Y señala tres vías. Señala la vía penal, la vía de responsabilidades administrativas y la vía electoral. Se pueden presentar, ustedes como candidatas, si tienen algún problema y quieren presentar alguna denuncia o demanda, pueden presentarla en cualquiera de estas tres vías según se encuadre en los supuestos. Si lo quieren hacer por la vía penal, gracias a esta reforma, se tipificó como delito la violencia política contra las mujeres en razón de género y puede ser hecha por cualquier persona o alguien o una entreposta y tapesa. De las 22 conductas que señala la ley general de atención a... de las 22 conductas que anteriormente les señalé, son iguales, son las 16 fracciones, las tipificaron como delito. Entonces, si ustedes piensan que se les pudo haber vulnerado algún derecho como que me hicieron firmar un documento en el partido político o el instituto me hizo firmar algo o un abogado me hizo firmar algo y yo no lo quería, van ante la... Si ustedes son candidatos en elección federal, se irán ante la FEPADE y si es ante... Si se hace la reforma y son candidatas locales, irán ante la unidad respectiva de la Fiscalía General del Estado a hacer la denuncia respectiva sobre esta conducta que va en contra de sus derechos políticos. Hay sanciones que pueden ser desde uno hasta cuatro años de cárcel y con una imposición de una multa de 50 a 200 días. Ya no son como antes de que tipificar... No, más que tipificar, como que decían que era no deberían de ser las conductas sin alguna consecuencia visible hacia las mujeres. Entonces, lo que trató el legislador federal fue que fuera representativo el hecho de que sea visible que estas conductas no deben de realizarse y menos en un proceso electoral. Entonces, les puso como agravantes que se iba a aumentar la pena si se trataba de un servidor... Si quien cometía la conducta era un servidor público, un funcionario electoral, un funcionario partidista, un aspirante o candidato independiente, precandidato o candidato. Y también que iban a aumentar la mitad de la pena si la conducta fue cometida en contra de mujer perteneciente a una unidad... a un pueblo indígena, a una comunidad indígena. Entonces, aquí lo que se pretendía proteger era la libertad de participación de las mujeres, salvo también como vienen en ese tipo de conducta, habla sobre violencia, habla sobre amenazas, habla sobre cuestiones que vayan en contra del detrimento de la mujer. Otra vía que ustedes dicen bueno, pues no quiero presentar una denuncia o no procede las 16 conductas que están señaladas en la ley es las responsabilidades administrativas. esta sí viene acotado mucho quiénes son los responsables o bueno, quiénes pueden cometer este tipo de conductas y son en sí la autoridad o un servidor público en contra de una mujer. Entonces, esta autoridad o el servidor público que menoscabe o limite o impide la ejercia de los derechos políticos de las mujeres y va a llevarse a cabo va a llevarse un procedimiento administrativo en contra del servidor para que determine sus sanciones. Cada autoridad va a tener su forma de sancionar en las leyes respectivas, todavía no está regulado, pero mínimo ya tenemos el procedimiento completo para poder presentar algo en contra del servidor público o autoridad que le merite a las mujeres. y la tercera vía que es la que aquí como autoridad electoral nos importa es la electoral y se lleva a cabo por la interposición de medios de impugnación. Como medios de impugnación vamos a entender aquellos instrumentos legales que tienen a su disposición los distintos sujetos de derecho electoral, es decir, todas las personas que participan o que no participan directamente, también puede ser cualquier persona a través de los cuales pueden solicitar que se modifique, revoque o anune un acto o resolución en materia electoral. Todo aquello para que se apeguen los preceptos constitucionales, legales y convencionales. ¿Qué es esto? Que cualquier persona puede, ante cualquier autoridad, desde partido político al instituto electoral como nuestras resoluciones, se pueden quejar, se puede pedir la revisión del acto. Entonces, la manera para que la autoridad competente de conocerlo, lo puede analizar, es un medio de impugnación. Previamente, antes de la reforma, no existía un procedimiento específico para conocer. A través de criterios, empezaron a utilizarse el PES, el JS, dependiendo del asunto que se traten. Ahora ya con la reforma, específicamente la ley, la ley JPE, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, nos señala dos medidas de impugnación procedentes para conocer de quejas. Uno va a ser el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, y otro el procedimiento especial sancionador. El JS, que es el tema que a nosotros como tribunal no más nos llega, pero es donde más se quejan, sirve para proteger todos los derechos políticos de las personas. ¿Cuáles son nuestros derechos? El de votar, ser votado, el de asociarte y el de pertenecer o ser servidor público. ¿Qué sale aquí? Que un derecho tuyo fue violado. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, que yo como candidata me negaron el registro. Entonces, ¿yo qué quiero? Que ese acto donde me negó el registro se revoque para que me lo entreguen. O, ¿sabes qué? El partido político no me quiso entregar dinero porque soy mujer y yo voy a ser candidata en Chihuahua, pero al de Juárez, al de Delicias, me dieron menos dinero. Entonces, esa es una conducta que como vimos que por tener estereotipos por el simple hecho de ser mujer, se le está privando una prerrogativa a una mujer. Entonces, lo que se pretende es que se restituya un derecho y en cambio al PES lo que se pretende es que se sancione una conducta porque se supone que esa conducta es en contra de lo que viene de la ley. Eso me lo van a explicar también con posterioridad del PES. ¿No? Estas reformas también lo que le dieron es la autoridad, todas las autoridades locales, tanto federales como locales, el poder solicitar cualquier medida de prevención para que se atienda y se prevenga esa violencia política en contra de las mujeres. Se crean las medidas cautelares. No se crean, ya existían las medidas cautelares, pero no estaban establecidas en un ordenamiento legal, entonces las personas no podían conocerlas. se pretende la regulación de las medidas cautelares que es para que el derecho se mantenga en el estado en el que se encuentra y por primera vez tenemos las medidas de reparación integral que es muy importante yo creo actualmente porque lo que se pretende es que se resarce un poco el daño que se le hizo por estas conductas hacia las mujeres por lo que yo creo es lo más innovador que tenemos ahorita en la electoral que nunca lo hemos aplicado que es por ejemplo si hay calumnia pues no sé una disculpa pública por parte del partido político o de los periódicos o cualquier medio de de cualquier medio de comunicación y por último rápido es lo que lo que nos corresponde nosotros como JDC que es como les comentaba el medio de impugnación ideal para que ustedes vengan con nosotros al tribunal para quejarse de cualquier acto o autoridad u omisión también de los partidos políticos de las autoridades electorales como el instituto y nosotros poder analizar la constitucionalidad y la legalidad del acto ¿se presenta? si es cuestión interpartidaria ¿se presentaría ante primero su órgano interno de justicia que todas las autoridades de los partidos políticos deben de contar? ¿en dado caso que se trate de un acto que genera el instituto electoral lo presentan ante ellos y nosotros lo resolvemos? ¿qué debe contener el escrito de impugnación? su nombre su firma y principalmente los hechos que para ustedes les generan alguna violación a su derecho tienen que señalar qué derecho es el que ustedes piensan que lo están violando igual las pruebas necesarias para poder comprobar su dicho y pues principalmente son eso expresar los hechos y demás ¿cuántos días tienes para presentar tu escrito? si sabes que una conducta te está haciendo una infracción se llevó a cabo por parte del partido político o por parte del o por parte del la autoridad administrativa tiene cinco días tienes que venir a quejarte por escrito y presentarlo porque si no se transcurre el tiempo y ya no podrás hacerlo ¿no? ¿cuántos días? antes como les comenté al principio tenían que hacerlo a fuerza con la venida del partido político el partido político es el que tenía que firmarte el medio de impugnación para poder quejarte de algo que ellos mismos habían hecho contra ti o que la autoridad administrativa había hecho contra ti entonces lo que ahora es es ya puedes venir tú a presentar tu escrito y nosotros lo conoceremos y el tribunal está electoral nosotros somos quienes conocemos y resolvemos el medio de impugnación igual ante contra nuestras resoluciones ustedes pueden impugnarlo con salas regionales para que conozcan para que más bien para que si ustedes se quejan pues de lo que nosotros estamos resolviendo para que lo conozcan ellos y pues no sé rato porque ya se me pasó mi tiempo mucho entonces si tienen una pregunta me la pueden hacer si no ahí está mi correo electrónico y aquí estamos en el tribunal para lo que necesiten muchas gracias muchas gracias carmen aquí vamos a ver en el chat si hay preguntas rosa y cela buenas tardes como estás juana maría hola hola wendy y hablando saludos buenas tardes felicidades a la ponente ahorita no tenemos preguntas hay alguien que quiera hacer uso del micrófono y hacer una pregunta directamente a la licenciada carmen ramírez del tribunal estatal electoral flor lópez dice que ninguna que fue muy clara la exposición buenas tardes gracias muy claro dice buen disoto jocelyn buenas tardes tengo una si quieres hacer uso de tu micrófono jocelyn para hacer tienes tienes dudas hola buenas tardes hola jocelyn tenía la duda no alcancé a escuchar es que estoy batallando un poquito con el audio cuando nos comentaba lo de donde se presentaban las denuncias donde se encuentran esos protocolos o donde podemos ver los artículos que lo respaldan ah bueno les vamos a hacer llegar la presentación pero aquí está también la la licenciada carmen que nos lo puede decir viene ahí en la exposición y de todas maneras al final nosotros estamos haciendo una guía de quejas y denuncias sobre violencia política y una vez que ya la tengamos se las vamos a mandar por vía virtual y ya cuando estemos en tiempos de después del 1 de octubre ya las vamos a entregar impresas también si mira las 22 conductas que están ya como reguladas se podría decir que ya se ya se ya se entiende como una violencia política en contra de las mujeres vienen establecidas en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia va a tener que replicarse en la ley en la legislación local respectiva que ya existe ¿no? ahí vienen las 22 conductas completas las que procedan por delito van a venir en la ley general en materia de delitos electorales ahí son 16 supuestos ¿no? las que tengan que ver con el procedimiento especial sancionador van a venir en la ley general de instituciones y procedimientos electorales ahí son 6 de las 22 agarraron 6 ¿no? porque es la que la que tiene que ver con materia electoral y la y si te quieres ir por la vía de responsabilidad administrativa viene la ley general de responsabilidades administrativas hasta el momento porque digo en Chihuahua todo no está regulado hasta el momento ahí viene la tipificación de en caso que sea servidor público y con quien presentarlo las 22 conductas están entre estas tres leyes porque son las tres vías procedentes para que tú llegues a denunciar esa conducta entonces ahorita te digo está en materia federal de todas maneras si no llega a hacerse la armonización en la legislación local a final a principios del mes que entra se tendrá si bien no va a estar lo tenemos que atender nosotros como como autoridades ¿no? porque existe en una regulación federal tendríamos que hacer no sé si acuerdos o protocolos o para poder tomarlos en cuenta porque es algo que se debe ya exteriorizar hacia todas las elecciones no, no nada más a la federal entonces principalmente están en esas cuatro leyes en las tres de las tres vías y todo está en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre a una violencia muchas gracias José Carlos Rivera nos dice hola buenas tardes además de la no sé si quieres hacerla de viva voz José Carlos la intervención o además de la definición general que tenemos sobre violencia política en razón de género se considera la necesidad de establecer en la legislación estatal claro un catálogo sobre la hipótesis de violencia política de género mira hasta donde vi yo en las reformas hasta en lo que yo vi las iniciativas que se presentaron las presentó la diputada Blanca Gámez y creo que una diputada del PRI no estoy muy segura diputada Rosy Gaitán sí sí son réplicas son réplicas de las 22 conductas desde la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia entonces ya nada más sería que sé que están en discusión creo ayer o anterior fue uno de los foros que estuvieron ahí ellas ya nada más falta pues que se lleve el andamiaje legislativo para que se aprueben hasta donde o sea son las mismas ¿qué pasa cuando dejas un catálogo enunciativo? pienso yo que muchas veces si no especifican la conducta al no especificar la conducta no hay una consecuencia jurídica establecida ¿no? entonces yo creo que van a dejar digo y todas aquellas que van en contra de los derechos políticos de las mujeres ¿no? pero se me hace que muchas veces esas no llevan una consecuencia jurídica establecida entonces ojalá y mínimo estas 22 son un logro muy grande que han tenido ¿no? porque antes no más si un spot decía algo en contra de una mujer nada más eso se consideraba violencia podían quitarles atribuciones podían negarle la convocatoria y no pasaba nada ¿no? o sea porque no había consecuencias porque no estaban establecidas porque decían no es violencia no me lo puedes acreditar pero a mí se me hace mínimo con este catálogo las 22 es necesario ahí te digo la general que es cualquiera que va en contra de tus derechos políticos ya va a ser una violencia política pero estando ese va igual ojalá y si salga es algo que de verdad sí sí se espera porque tanto el instituto como nosotros como tribunal batallamos tanto cuando actuamos sobre algo que no está legislado y lo tenemos que hacer porque es un principio constitucional ¿no? entonces de hecho se me hacen muy explícitas digo hay una que es hasta si hay violencia si hay una limitación hacia una embarazada ¿no? o sea por todas estas cuestiones sí se me hace muy explicativa a todos pero pero sí con que tengamos esas 22 pienso yo la tienen que hacer la distribución eso sí que le hagan la correcta distribución de las vías tanto penal como responsabilidades administrativas y la ley electoral así es ok sí muchas muchas gracias licenciada sí este pues ojalá si se establezca también en la legislación aunque como decías también en la intervención este que en caso que ojalá no pase eso este ya teniendo un avance ahora que existe ya un avance en la legislación nacional o general pues también las autoridades locales estarían obligadas a aplicar esos supuestos de manera más específica yo recuerdo en la reforma electoral de 2017 se avanzó un poquito en lo local en poner el tema de violencia política por acción u omisión pero no se estableció ningún catálogo de hipótesis entonces ojalá en esta en estos días que quedan para hacer reformas en materia electoral pues se avance en ese supuesto muchas gracias de hecho yo pienso que de estas 22 conductas señaladas la mayoría va dirigida a candidatas y precandidatas entonces se me hace un logro muy grande porque pues es donde se puede visibilizar y va en contra de la que ya la contienda son las que se podría afectar y el transcurso del tiempo pues es muy apremiante todo son también para servidores públicos y ya las personas que están en el poder también las protege pero se me hace un buen logro que para las candidatas y precandidatas les hayan protegido tanto en cuestiones están las conductas ¿no? ahora falta otra cosa es el poder no he tenido oportunidad de verificar si los supuestos que ya se establecieron a nivel federal incluye todos los supuestos o la mayoría de la ley modelo interamericana para el tema de la violencia sobre política contra las mujeres pero supongo que debe ser un catálogo muy parecido de esa ley modelo interamericana sobre violencia contra las mujeres lo que se habrá incluido ojalá así es es muy muy similar a ese catálogo que nos mencionas muchas gracias por tu intervención José Carlos Rivera ¿alguien más que quiera hacer una intervención debido a vos? bueno entonces si les parece continuamos con nuestra siguiente ponente y obviamente aquí la licenciada Carmen Ramírez se queda con nosotros por si hubiera una pregunta para más delante pero ahora les voy a leer me voy a dar a la tarea de leer la síntesis curricular de la licenciada Mariselva Orozco Ibarra ella es licenciada en Derecho por la Universidad Regional del Norte tiene estudios en la Universidad Pontifiana Bolivariana de Medellín Colombia en materia de Derecho Internacional y actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad La Salle Chihuahua en su experiencia profesional se ha desempeñado en la Sala de Control Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua asesora jurídica a la dirección jurídica adscrita a presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua encargada de la Sala de Administración de los Juzgados de Ejecución de Penas del Sistema Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua jefa de la Oficina de Atención a Procedimientos Sancionadores de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral jefa de Departamento adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y actualmente es la encargada del despacho de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral con ustedes nuestra la Mante Directora Jurídica del Instituto Estatal Electoral la licenciada Maricela Orozco ella nos va a hablar del procedimiento especial sancionado bien hola buenas tardes a todas y a todos primero agradecer a la Unidad de Igualdad de Género y a la Comisión de Derechos Humanos por la invitación al taller y sobre todo un reconocimiento por la labor que se hace en el Instituto en materia de violencia política en contra de las mujeres por razones de género que pues es una brecha que hay que alcanzar pero se dan los pasos para poder eliminar estas situaciones entonces bien pues como es sabido la historia por el reconocimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres pues se ha mantenido en un constante cambio derivado de los distintos escenarios y retos que enfrentan la democracia de ahí la importancia de generar instrumentos que reconozcan y promuevan el ejercicio de los derechos humanos de manera plena en todos los aspectos de la vida social que a pesar de los grandes avances que han permitido ejercer los derechos de manera más justa e igualitaria pues aún persisten obstáculos que impiden el pleno ejercicio y uno de ellos pues la violencia política contra las mujeres sin embargo pues es importante destacar que tal y como fue referido previamente a partir de las reformas y adiciones realizadas a diversas disposiciones generales y publicadas en el diario oficial de la federación el pasado 13 de abril pues es que México cuenta con un marco jurídico específico para la prevención atención sanción y reparación ante casos de violencia política en contra de las mujeres por razones de género por ello conforme a las reformas mencionadas pues se busca generar mecanismos que garanticen a las mujeres el acceso a espacios públicos en un marco de seguridad de respeto y en un entorno libre de violencia política en su contra entendida como bien se hizo la explicación la presentación anterior pues como toda acción o omisión incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar o anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo labor o actividad el libre desarrollo de la función pública la toma de decisiones la libertad de organización así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas candidaturas o funciones o cargos del mismo tipo así este bajo nuevo esquema normativo que ya ampliamente fue referido pues es importante destacar no qué acciones puede realizar el instituto estatal electoral en materia de violencia política en contra de las mujeres por razones de género y me voy a permitir aquí dar lectura de forma voy a mencionar de forma enunciativa más no limitativa algunas de las acciones que puede realizar el instituto con motivo de las recientes reformas una de ellas pues es solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de medidas de protección promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de estos derechos desarrollar y ejecutar programas de educación cívica de paridad de género y en específico aún y cuando no se ha realizado la armonización de la legislación local con las disposiciones generales pues existe un mecanismo a través del cual el instituto puede atender las denuncias que se presenten fuera o dentro del proceso electoral y esto es sustanciarlas bajo la vía del procedimiento especial sancionador y como consecuencia pues dictar las medidas cautelares y de protección que fueran necesarias dentro de estos procedimientos bien entonces este en esta intervención pues me voy a enfocar en el recurso o medio que tienen las mujeres para que la autoridad administrativa en este caso es el instituto estatal electoral pues tramite las quejas o denuncias por casos de violencia política en contra de las mujeres por razones de género y en principio pues hay que explicarnos que es el procedimiento especial sancionador a que hace referencia la propia perdón la propia ley general de instituciones y procedimientos electorales y la ley electoral local y bueno pues son un conjunto de actos concatenados seguidos en forma de juicio por las autoridades competentes de manera expedita dirigido a tutelar la regularidad de los procesos electorales y la salvaguarda de los principios constitucionales en la materia y en su caso imponer las sanciones y medidas de reparación ahorita que referí a autoridades competentes de acuerdo a lo dispuesto en la ley electoral el procedimiento especial sancionador pues existen dos autoridades competentes en la materia la autoridad administrativa que es el instituto estatal electoral que es el órgano encargado de instruir o sustanciar o a tramitar estas denuncias o quejas y el tribunal estatal electoral es el órgano encargado de resolver y de conocer estas denuncias ahora bien pero este pues ante ante esta vía o ante este recurso que se tiene luego pueden surgir diversas interrogantes una de ellas cómo es que se puede acudir ante el instituto o qué debo de hacer para presentar una queja o denuncia y en principio pues hay que hay que conocer hay que informarnos sobre lo que constituye violencia política de género y como ya se mencionó aquí hay que identificar pues los tres aspectos ¿no? de la propia definición de de violencia política identificar aquella acción u omisión incluida la tolerancia el número dos que tiene que estar dirigida a una mujer por su condición de ser mujer y tres el objetivo que tenga esta acción o omisión que tenga como resultado pues evitar o menoscabar el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres ¿estas son las diferencias muy importantes a mí me parece? y no solo este eso es algo muy importante mencionar que no solo durante el acceso es decir en las aspiraciones que se tengan como candidatas para acceder a un cargo público sino también durante el ejercicio de estos cargos públicos ¿no? entonces son los aspectos principales para poder identificar que puedo acudir o no puedo acudir ante una instancia como lo es el Instituto Estatal Electoral y aún así aún y cuando la definición pudiera resultar clara para muchas personas y creo que a lo mejor aquí va un poquito relacionada con la pregunta que hizo este Carlos si no me equivoco ahorita por la definición aún y cuando existe este catálogo en las disposiciones generales de conductas que pueden ser sancionables pues no nos quedaría muy claro qué hipótesis o qué conductas se encuadran y bajo qué vía se pudieran tramitar pues bueno aquí voy a mencionar algunas de las cuales pudieran conocerse a través de este procedimiento pues una de ellas y dada la naturaleza del procedimiento especial sancionador pues es obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral pues se desarrolle en condiciones de igualdad este distribuir propaganda política o electoral que calumnie o degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género y difamar calumniar injuriar ¿no? entonces todas estas conductas nos dan ya un marco específico o un indicativo ¿no? sobre los casos o las conductas que ya podemos identificar como violencia política de género y que podemos acudir ante qué instancias para la atención y sanción en su caso de estas conductas entonces una vez que se identifica el caso como uno de violencia política en contra de las mujeres por razones de género pues también hay que saber cómo o tener la información necesaria ¿no? para poder presentar la coja en la denuncia al respecto pues la ley electoral del estado establece una serie de requisitos para que aquella persona que se encuentre en estas situaciones o conozca alguna de estas situaciones pues puedan presentar una denuncia y en principio pues es tener una narración expresa y clara de los hechos conocer la situación el acto u omisión o tolerancia sobre el caso o la afectación que se está realizando de ser posible identificar a la persona a las personas que cometen o omiten estas acciones recabar las pruebas con que se cuente o se considere necesarias para acreditar los hechos e identificar aquellas medidas medidas que en su caso se requieran aquellas medidas de protección o medidas cautelares para que la autoridad administrativa pues esté en posibilidad de en la medida de las posibilidades y en el ámbito de competencia de la propia autoridad administrativa evitarla que se siga continuando la posible conducta infractora bien y en cuanto al cómo o cuándo puedo presentar esta denuncia pues está al menos con la nueva reforma no sé algunos si tengamos conocimiento recordemos que la propia ley electoral establece dos procedimientos a través de los cuales se pueden conocer irregularidades en materia electoral que uno de ellos es el sancionador ordinario que se presenta fuera del proceso electoral y el especial sancionador en este caso con las nuevas reformas el procedimiento especial sancionador pues se desarrolla ya no sólo durante el proceso electoral sino durante y fuera de este entonces la queja o denuncia pues puede ser presentada en cualquier momento durante o fuera de proceso a partir de que se tenga conocimiento de los hechos y se considere necesaria la intervención del instituto por la posible comisión de conductas que vulneren los derechos políticos electorales de las mujeres y la forma en que esto debe ser presentado pues es de forma escrita o en forma oral en oficialidad de partes de las oficinas centrales en el caso aquí de Chihuahua o en su caso cuando durante el proceso electoral ante las asambleas municipales del IE ahí en pantalla vemos un flujo grama en el que muestra de acuerdo a lo que señala la propia ley electoral para este procedimiento cuáles son las etapas o fases que integran este procedimiento aquí me gustaría precisar que fue muy atinado el establecer esta vía para el conocimiento de los casos de violencia política este por autoridades administrativas electorales puesto que los plazos que se establecen para este procedimiento son mucho más cortos a diferencia de otros procedimientos entonces pues esto garantiza a las víctimas la resolución o la atención durante estos casos de una forma inmediata o pronta o expedita con el respeto a las garantías del debido proceso entonces como lo ven aquí en el flujo grama pues se presenta la denuncia en el instituto se cuentan con 24 horas para que el órgano del instituto estatal electoral en este caso la secretaria ejecutiva determine el desechamiento o admisión de esta denuncia en el caso de que se deseche pues se tendrán 12 horas para dar aviso al denunciante e informar al tribunal estatal electoral en el caso de que la denuncia se admita también se cuenta con un plazo de 48 horas para que en el caso de que se advierta la necesidad de dictar medidas cautelares o de protección se dicten estas medidas ¿no? sería un plazo muy breve de 48 horas contadas a partir de la admisión estas son dictadas por la presidencia del instituto y a su vez una vez que es admitido este procedimiento esta denuncia se cuentan con 48 horas previas a que se fije una fecha para celebrar una audiencia de pruebas y alegatos aquí en este caso pues la audiencia es presencial en la que pueden o no comparecer las partes pues esta se sigue desarrollando aún con las formalidades que establece la propia ley electoral se podrá comparecer de forma escrita o presencial y aquí se admiten o se desechan aquellas pruebas que se hayan aportado se vierten los argumentos de cada una de las partes y al final pues se pues se procede ¿no? a una vez cerrada la audiencia de pruebas y alegatos la Secretaría Ejecutiva deberá de elaborar un informe circunstanciado en el que pues realiza una relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja aquellas diligencias en su caso que haya realizado este el propio instituto para abonar a esta al esclarecimiento de los hechos las pruebas que se hayan aportado y las demás actuaciones que se hayan realizado de este informe deberá remitirse de inmediato aquí pues la inmediatez depende de las cargas de trabajo ¿no? en su caso pero no establece un plazo preciso sino que tiene que ser pues un plazo razonable para enviar al tribunal el expediente de este informe para que el tribunal una vez recibido pues pueda resolver y conocer los hechos que dieron origen a la denuncia aquí en este caso el tribunal pues cuenta con un plazo de cinco días para resolver sobre estas denuncias presentar el proyecto ante el pleno entonces si lo vemos ahí en el flujo en el programa hablamos de plazos mucho muy breves en los que se da atención digamos casi inmediata para para estas quejas o denuncias que se presenten y este pues sucede estos mismos plazos ¿no? en con independencia en la parte o en en el estado que se presenten estas quejas o denuncias es simplemente considerando pues por razones de distancia las cuestiones o los documentos que se tengan que hacer llegar pero pues el plazo es el mismo ¿no? en toda la entidad y bien este pues aquí recordemos también que aún y cuando el instituto tiene estas atribuciones para tramitar las denuncias o quejas que se presenten ante el instituto pues existe un esquema de distribución de competencias en nuestro sistema electoral ¿a qué me refiero? pues existen conductas que aprendiendo inclusive el medio comisivo en el que se lleva a cabo la conducta o la omisión pues pudiera actualizar la competencia de otra autoridad administrativa y me refiero con esto al instituto nacional electoral quien conoce de denuncias este tratándose de radio y de televisión o de elecciones federales entonces el instituto pues aquí tendría que remitir la denuncia a la autoridad competente para que resuelvan o conozca sobre este sobre estas denuncias y pues una situación que se presenta también como bien hablaban anteriormente pues existen diversas vías o tipos de responsabilidades que se pueden actualizar con este tipo de conductas entonces por ejemplo dentro de la vía electoral existen diversas instancias o instituciones que pudieran actualizar estas conductas por ejemplo al interior de los partidos políticos pues existe pudieran presentarse conductas que constituyan violencia política en contra de las mujeres y las cuales en principio pues les corresponde resolver a través de su sistema de justicia intrapartidaria o en su caso como también ya fue referido en caso de persistir o la inconformidad o de alguna actuación por la autoridad administrativa en su caso pues bajo la figura del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que en este caso como ya lo refirieron pues el tribunal estatal electoral es quien conoce entonces en ambos casos pues se sigue un procedimiento distinto al que se ha señalado al menos al que he referido no obstante ahí en la siguiente lámina y que creo que también eso ya lo señaló la licenciada Ramírez existen instancias diversas ante las cuales se puede dirigir la presunta víctima en los casos señalados entonces es muy importante una de las labores también que se realizan en el instituto y en otras instituciones pues es el proporcionar orientación a las mujeres para acceder a las diversas instancias jurídicas y administrativas y tienen encomendada la protección de derecho a la participación política de las mujeres y quienes en el ámbito de sus facultades y competencias pues deberán garantizar la plena observancia del marco jurídico aplicable para la atención y en su caso sanción de estos casos de violencia política en contra de las mujeres por razones de género creo que traté de ser muy breve y tal vez concisa en esta explicación también para no robar tiempo del siguiente ponente pero si tienen alguna duda o algún comentario sobre la exposición pues vamos a la hora muchas gracias Maricel va muy claro bueno para mí que ya he tenido este aprendido y mucho con la gente jurídico bueno aquí también nos está estoy checando en el chat si hay alguien que quisiera hacer una intervención de viva voz por favor adelante saludos buenas tardes de Erick Estrada Wendy Soto buenas tardes ninguna duda muy clara la exposición gracias gracias muy claro gracias bueno al parecer o fueron muy claros y todos somos muy bien inteligentes y todos entendimos bien no hay no hay dudas hasta ahorita en lo que es el el pez el famosísimo pez que es el procedimiento especial sancionador que ahora con con las reformas pues ya podrá también darse fuera de de periodo electoral que antes era exclusivamente para para el periodo electoral pues muchas gracias a nuestra directora encargada de de la dirección jurídica de la institución hay una pregunta Brenda perdón gracias déjame ver felicidades a la licenciada Arasco por su exposición tratándose de una responsabilidad administrativa bueno pero aquí está flor lópez si está no la quieres hacer debía vos mejor flor adelante nada más habilita tu hola buenas tardes que tal flor adelante disculpa una duda nada más tratándose de una responsabilidad administrativa si todavía el órgano interno de control perdón no está funcionando cuál sería la autoridad correspondiente si pues ahí habría que seguir las normas este en materia administrativa no que que se establecen en la ley general de responsabilidades administrativas establecen las competencias que tienen los órganos internos de control y los recursos de inconformidad que se pudieran presentar ante las decisiones que tomen estos órganos internos de control o quienes sustancien estos procedimientos recordemos al menos al nivel local los órganos internos de control resuelven sobre aquellas conductas no graves y en aquellas conductas graves sería el tribunal de justicia administrativa entonces habría que atender a las disposiciones de la ley de justicia administrativa local de la ley general de responsabilidades administrativas para conocer cuál es el mecanismo o el recurso que existe en materia de responsabilidades administrativas con independencia inclusive de que una conducta pudiera dar lugar o origen a algún otro tipo de responsabilidad y que lo conozca otra autoridad muchas gracias gracias flor por tu intervención alguien más que quisiera hacer una pregunta andan muy tímidos este grupo yo Brenda yo tengo una pregunta muy bien a ver dígame Alejandra si presento bueno no yo si una candidata o precandidata presenta por varias vías una denuncia si se va por la pena y la ante la FEPAD y luego ante el IE y así ¿qué pasa? o sea que cada vía resuelva o ¿qué pasa con esa denuncia? sí así es una sola conducta pudiera dar origen a varias responsabilidades digamos por ejemplo un caso en el que se destruya la propaganda de una candidata y no sé en el acto de la destrucción de esa propaganda también se realicen manifestaciones o agresiones calumniosas en contra de esta candidata pues tal vez por la destrucción de esta de esta propaganda pudiera conocer por daños la la fiscalía ¿no? y el instituto estatal electoral pues por romper las normas o por la calumnia que se pudiera generar en caso en contra de la candidata entonces a lo que comentaba ahorita es que el hecho de que una sola conducta sí puede actualizar diversas responsabilidades y que diversas autoridades se invitan a una resolución y que no necesariamente implica que pudieran existir criterios contradictorios ¿no? porque la conducta se tendría que digamos lo como desagregar y resolver sobre en el ámbito de competencia de cada una de estas autoridades gracias Mariselva ¿alguien más que quisiera participar? ¿le puedo decir algo? claro es que también mucho tiene que por ejemplo en cuestión jurisdiccional mucho tiene que ver la finalidad que quieran de la conducta ¿no? o sea como les comentaba si lo que quieren que el derecho que la acción se revoque para que se les den el derecho pues hay un medio de impugnación no se va a poder instaurar el PS y el JS juntos porque el PS es para sancionar a alguien y el JS es para que me regresen un derecho que me están violando entonces muchas veces depende la conducta la vía en la que se va a poder hacer lo que se parece mucho es el PS y el delito ¿no? o sea por ejemplo como decía la licenciadora Orozco pues ahí sí cada quien es porque tutela cuestiones distintas uno tutela la equidad y la contienda y otro tutela pues tus derechos como mujer ¿no? o que te están violentando tu integridad en este caso puede ser tu libertad o te pueden secuestrar o te pueden dar amenazas entonces cada quien desde su función pues va a dar su sanción ¿no? pero va a haber muchas conductas que no se puedan compaginar o sea el que no tenga el registro un partido político pues no puede sancionar al partido político nomás porque no cumpliste con los requisitos para ser candidata ¿no? entonces depende mucho de la conducta y qué finalidad le quieras dar o qué es lo que tú pretendes que si quieres que se sancione está el PES como le pusieron o un delito electoral si quieres que un servidor público oye también se le sancione la manera va a ser en responsabilidades administrativas las responsabilidades administrativas no te van a meter a la cárcel o sea te van a sancionar para poder seguir trabajando en la función pública te van a tiene otro catálogo de sanciones a la mejor acá si en los delitos electorales pues te pueden meter a la cárcel te pueden poner una multa de dinero y en el responsabilidades no se juzga el mismo hecho dos veces sino en el aspecto que se está manejando uno como servidor público y otro como cualquier persona que está cometida un delito Sí, así es y habría que atender al caso concreto en realidad también el hecho no es estamos hablando en un supuesto pero sí atiende a la pretensión del quejoso de la víctima y del caso concreto del que se trate pero al final de cuentas porque inclusive cada autoridad cuando conozca de alguna situación pues puede solicitar esas medidas de protección a otra autoridad solicitar unas medidas de protección que tendrá que atender la autoridad competente en este caso no sé a lo mejor el instituto pudiera solicitar medidas de protección a fiscalía o alguna otra instancia que corresponda para que se atienda en el ámbito de su competencia pues esta situación así es muchas gracias alguien más que quisiera hacer alguna intervención o pasamos al siguiente tema el tema de paridad y nos van a platicar también de sus reformas para aquí les leo la síntesis curricular muchas gracias Marisela por tu intervención y tu explicación muy clara felicidades y ahora vamos con el licenciado Carlos Alberto Morales Medina él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua actualmente se encuentra cursando la maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y cuenta con diversos cursos de actualización en la materia impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua su experiencia profesional desde el 2003 se ha desarrollado en organismos constitucionales autónomos electorales de 2013 al 2014 en el Instituto Federal Electoral del 2014 al 2016 en el Instituto Nacional Electoral y desde 2016 a la fecha se encuentra en el Instituto Estatal Electoral en el que se ha desempeñado como encargado de la dirección jurídica donde hoy mismo colabora con la licenciada Marisela Orozco bueno pues sin más preámbulos le doy la bienvenida a Carlos Alberto Morales para que nos dé por favor su intervención buenas buenas tardes a todas y todos gracias Brenda por la invitación a la unidad de género por organizar estos cursos que son muy valiosos para nosotros y para la ciudadanía de Chihuahua déjenme un segundo ¿ven la pantalla? ¿está bien? sí gracias pero ahora se ve algo de ese go ¿la ven? sí ¿se ve completa? sí gracias bueno como ya dijeron en mi trabajo les voy a platicar así muy muy breve sobre la paridad de género la paridad de género es un principio transversal que está en todo el sistema político mexicano que se construye sobre la base del derecho fundamental a la igualdad del derecho fundamental a la igualdad en sus dos vertientes ¿no? que es como la igualdad formal que significa el hombre y la mujer son iguales ante la ley y se regula igual y la igualdad sustancial que significa que en la práctica tenemos los mismos derechos ¿no? no solo lo que dice sino en el acceso al cargo en este caso en específico tratándose de paridad y tiene por objeto garantizar la representación plural en los órganos de gobierno ¿no? de los tres niveles como les dije es un sistema perdón es un principio transversal porque se manifiesta no solo en la vertiente electoral sino en otras ¿no? aquí en esta lámina podemos ver en cuáles vertientes se manifiesta una es la designación de este perdón y acceso a igualdad en acceso a cargos públicos de designación como serían secretarías de estado direcciones de área etcétera este es el ¿te puedo interrumpir rápido Carlitos? sí claro están poniendo en el chat que no se completa la presentación que se ve como cuadros es que era lo que les iba a decir se ven dos cuadros que tapan lo que estás diciendo ok ya sí ya gracias está perdónenme les comentaba el principio de paridad de género es transversal al sistema político porque se manifiesta en varias en varias vertientes la primera de ellas es en el acceso a los cargos públicos de designación directa como son las secretarías de estado las direcciones de área esto es derivado de la reciente reforma de 2019 no es materia de esta presentación pero ahorita estamos como en una fase de transición o de vacancia legislativa y luego el siguiente es igualdad en el acceso a cargos directivos de los partidos políticos no sólo no sólo deben este de de este registrarse cargos candidaturas a cargos de elección popular de forma paritaria sino los órganos de los partidos es decir las direcciones los consejos políticos los consejos directivos deben estar integrados en forma paritaria y finalmente lo que nos interesa para este curso la igualdad la paridad en su vertiente de igualdad a acceso a cargos de elección popular en donde se regulan estas estas vertientes del principio de paridad de género bueno pues en la constitución política de los estados unidos mexicanos fundamentalmente en ese artículo que les dije en el 4 y en el 41 y ahora con la con la reforma que les mencioné pues en cada uno de los artículos que regulan este al poder ejecutivo federal a los este ayuntamientos a las legislaturas locales tratados internacionales ustedes deben de conocer pues varios de ellos no así les puedo mencionar la convención americana y muy específicamente la convención Belendo para luego en la ley general de partidos políticos y la ley general de instituciones y procedimientos electorales aquí en la ley general de partidos políticos fue donde nació el principio de paridad moderno como lo conocemos a partir del 2014 y recientemente con la reforma que mencionaron Carmen y Maricel se agregó también a la ley general de instituciones y procedimientos electorales como un principio rector de la función electoral también se regula en el reglamento de elecciones del instituto nacional electoral tienen unas así como reglas para verificar el cumplimiento del principio de paridad de género en la ley electoral y en los lineamientos que el instituto emite cada proceso para regular el tema dependiendo de la legislación que se encuentre vigente varían los lineamientos que se emitan bueno la igualdad el principio de paridad de género en la vertiente de acceso a cargos de elección popular tiene como dos dimensiones una de ellas es como la con la que estamos familiarizados que es 50-50 en las postulaciones del 100% de cargos que se vayan a postular 50 tienen que ser de un género y 50 tienen que ser del otro pero también ya estaba presente pero a partir de esta reciente reforma de 2019 ya quedó más que claro en la constitución hay una segunda dimensión que significa que una vez verificadas las elecciones tiene que haber en la integración de los órganos 50% de personas de género femenino y 50% del género masculino esto lo vamos a ver más adelante quienes deben de cumplir el principio de paridad de género en la vertiente de postulación de candidaturas pues todo mundo que postule candidaturas quienes postulan candidaturas los partidos políticos las coaliciones las candidaturas comunes y las candidaturas independientes las candidaturas independientes tienen esos símbolos que ven ahí porque a ellas no les aplican todos los criterios que rigen el principio de paridad de género ahorita les digo exactamente cuál no les aplica qué cargos públicos de elección popular se rigen por los principios de paridad de género pues todos en los que hay cuerpos colegiados o se pueden verificar de forma global y cuáles son diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional para la integración del congreso miembros de ayuntamientos en las presidencias y en las regidurías y las sindicaturas que en estos últimos dos casos solo el primero de ellos los ayuntamientos son colegiados pero las sindicaturas igual que los ayuntamientos se postulan en todo el estado ¿no? entonces se puede hacer un conteo de cuántas postulaciones se hacen de cada género por cada municipio ¿no? por cada circunscripción ¿cómo verifica la autoridad electoral que se cumple el principio de paridad de género? bueno pues a través de tres criterios el vertical el horizontal y el de efectividad el criterio vertical significa que se tiene que postular en una planilla al iniciar una fórmula de personas integradas del mismo género es decir propietario y suplente y la siguiente postulación tiene que ser del género contrario les pongo un ejemplo para que sea claro una la candidatura a miembros de ayuntamiento ¿no? del municipio de Chihuahua quien encabeza la planilla que es la la presidencia municipal es del género femenino el primer regidor tendrá que ser del género masculino y así sucesivamente ¿no? también el principio el criterio vertical significa que el suplente de la fórmula que les comento tiene que ser del mismo género que el propietario hay una excepción a ese criterio que dice la sala superior ha establecido que en ciertos casos las mujeres pueden ser postuladas como suplentes de fórmulas encabezadas por hombres si se fijan lo que les comentaba ahorita la fórmula tendría que estar encabezadas por personas del mismo sexo pues hay una excepción y tratándose de fórmulas encabezadas por hombres pueden ser suplidas por mujeres como una medida afirmativa para maximizar el acceso de las mujeres a los cargos públicos enseguida tenemos el criterio horizontal que significa que se tiene que postular el mismo número de candidaturas por tipo de cargo de elección popular como un grupo de un tipo de elección ¿no? ¿qué significa esto? candidaturas a diputados pues hay 11 hay 22 distritos 11 candidaturas tienen que ser del género masculino 11 tienen que ser del género femenino miembros de ayuntamiento tienen que ser 34 del género masculino 33 del género femenino ¿no? hay sindicaturas igual obviamente en los en los tipos de elección en los que la la división del número de cargos no sea par pues este siempre habrá una discrepancia ¿no? pero tiene que ser el número más cercano al 50% sin que la ley exija al menos hasta el día de hoy que uno de los géneros sea el que tiene que estar este por encima del otro ¿no? también este criterio tiene una excepción y este se enmarca en el en en este en el rumbo de las acciones afirmativas que les comentaba ahorita y que que pasa en la realidad puede ser que un partido político o una coalición postule por decirles ahorita 40 planillas de miembros de ayuntamiento encabezadas por mujeres y el resto encabezadas por hombres ese tipo de postulaciones han sido validadas en tribunales y si se fijan pues son una excepción a este criterio porque ya no fue 50 y 50 pero siempre y cuando con ello se maximice o se o se potencie ¿no? el posible acceso de las mujeres a cargos de elección popular y luego está finalmente el criterio de efectividad que significa que no debe de postularse a personas de un género en distritos o circunscripciones históricamente perdedores ¿no? no si hay una demarcación que siempre se ha perdido por un partido político por los hombres pues no se vale mandar una mujer ahí ¿no? eso significa este ¿cómo se verifica este criterio de efectividad? la ley electoral del estado dice en el artículo 104 y 106 como primero tienen que listar los partidos políticos en orden decreciente todos los candidaturas que vayan a postular de acuerdo al orden de votación que hayan obtenido si se fijan aquí hay un ejemplo este es el ejemplo de los lineamientos de paridad de género del proceso electoral pasado y están organizados en orden decreciente de votación los distritos que obtuvo ese partido político ¿no? después esa totalidad los 22 distritos se dividen entre 3 y los dos primeros bloques son los números que resulten más cercanos al par en este caso que miedo soy abogado y soy muy mal haciendo matemáticas este 22 entre entre 3 son 7 por 3 21 el número más cercano al par va a ser 8 de 7 entonces si se fijan aquí los bloques son el bloque uno tiene 8 distritos el bloque dos tiene 8 distritos y el tercer y último bloque que se conforma con las circunscripciones restantes esta misma operación que les digo aplica también para candidaturas a miembros de ayuntamiento y sindicaturas te dividen los 67 entre 3 y el número igual el número más cercano al par es el bloque de arriba y si no me falla la memoria ahí quedan 21 21 y 25 algo así no me acuerdo pueden ver este cuadro que están viendo aquí y el resto de las de las de las tablas donde se vio la competitividad del pasado proceso electoral están publicados en el portal del instituto ahí los pueden consultar y luego una vez que ya se dividieron estos bloques pues las postulaciones tienen que ser 50 y 50 no tienen que haber mitad de hombres y mitad de mujeres en cada uno de esos bloques igual igual que ahorita este si es impar el número pues si es impar el número pues puede haber un género que sea superior numéricamente al otro igual en este criterio de efectividad hay dos excepciones el que ya les comentaba ahorita para el de horizontalidad es decir pueden haber dentro de un bloque más postulaciones del género femenino y tratándose de coaliciones o uniones de partidos que no rebasen de cuatro postulaciones porque si se fijaron en el anterior estábamos viendo todos los distritos ¿no? puede ser que un partido solo quiera postular en un número igual o menor a cuatro candidaturas en cuyo caso no tienen que ser los bloques sino nada más tienen que postular mitad y mitad ¿no? de las candidaturas que queden en ese grupo mínimo y también por si les interesa pueden ver ahí la sala superior ha emitido la jurisprudencia cuatro del 2019 que dice cómo se debe de cumplir en específico los criterios de paridad en las coaliciones que por espacio de tiempo no vamos a ver y luego ¿qué pasa si los partidos políticos incumplen el principio de paridad en la postulación de sus candidaturas? pues bueno la ley prevé un procedimiento así como de requerimiento ¿no? primero se les requiere después de que presentan su registro por 48 horas señalándoles cuál es la inconsistencia que hay en materia de paridad puede ser imagínense de los cuadros que veíamos ahorita ¿no? que en el bloque 1 que deberían de ser 4 y 4 hay 6 candidaturas encabezadas por hombres y 2 por mujeres ¿no? eso se les haría saber al partido político para que en 48 horas rectificaran su solicitud ¿qué significaría rectificar? pues cambiar el número de candidaturas necesarias para que se cumpla la paridad no sólo en el de efectividad sino en todos los que les dije si después de esas 48 horas no siguen sin cumplir los partidos políticos se les requiere una vez más ahora por 24 para que hagan la corrección y en caso de que aún después de esos dos requerimientos no se haga la corrección pues el el consejo estatal o la si el consejo estatal nada más procede a la cancelación de la candidatura que corresponda el consejo estatal ya ha cancelado candidaturas por esta circunstancia en el proceso pasado se canceló una candidatura a sindicatura de no recuerdo de qué partido político precisamente por por incumplir el criterio de horizontalidad en uno de sus bloques que se me pasa a decir ah los independientes no participan en el cumplimiento del criterio de efectividad porque como se pudieron haber dado cuenta el criterio de efectividad está diseñado para partidos políticos los independientes compiten en lo individual en la circunscripción en la que van a participar no hay no se puede ver restatalmente cuántos candidatos independientes postulan para ciertos cargos porque no son un partido político y creo que eso sería todo me disculpo por lo atropellado que pude haber sido y estoy a sus órdenes para cualquier duda muchas gracias Carlos muy explícito muy claro vamos a ver si alguien quiere hacer una intervención de viva voz o si hay alguna pregunta aquí en el chat ¿qué les pareció la exposición sobre paridad y los bloques de de efectividad que nos acaba de mencionar el licenciado Carlos Alberto Morales de ahí del Instituto Estatal Electoral no tengo más preguntas Jorge nos dice que fue muy clara la explicación gracias por compartir muy clara muchas gracias nos dice Karina Ortega ninguna duda nos dice Flor López gracias solo me gustaría agregar que el instituto se toma muy muy en serio este cumplimiento de los criterios de paridad así que si alguna de ustedes o alguno de ustedes se quiere postular como candidato en el próximo proceso electoral tengan la certeza de que vigilaremos que se cumpla este principio así es es un principio muy muy importante para para el instituto puesto que si podemos dar la certeza de las candidaturas con paridad de género en base a los lineamientos que se han estado generando y bueno ahora si se da la reforma antes de pues ahora para el 2 de de junio que podamos tener ya la reforma electoral pues bueno el instituto nuestro consejo siempre están muy pendientes de llevar a cabo estas que la paridad se dé y yo me recuerdo que el proceso pasado yo la verdad es que ahorita tengo 2 años en el instituto he aprendido muchísimo y me llamó mucho la atención como fue como nos explicó ahorita el licenciado Carlos Alberto como se le se le avisa al partido que de 4 que tenían que ser sus candidaturas diferentes que tenían que ser puso 6 y 2 cuando tenían que haber sido a lo mejor 4 y 4 y como bueno pues el no hacer caso a estas llamadas de atención que le da el instituto pues bueno el instituto tiene la facultad para llevarlo a cabo creo que fue una ciudad Juárez y otra en Carichí tampoco recuerdo el partido político pero bueno pues todo lo que actúa y se hace por parte del instituto es para poder generar y tenerla tengan la certeza de que se está trabajando porque esta paridad se dé y como nos dice muy firmemente constantemente la consejera Georgina la cual no puede estar el día de hoy aquí como les había comentado porque tenía una mesa de consejeros creo que por ahí ya se conectó viene a despedirnos pero si la paridad se va a dar y obviamente esto es para que más mujeres podamos estar dentro de la participación política es un derecho también que podemos hacer cumplir por aquí anda ya la consejera ya la vi conectada que nos salude hay una pregunta ah sí aquí hay una pregunta en cuál de los casos se puede ser mixta la fórmula de titular y suplente hola Elisa Espinosa puede ser mixta en aquellos casos en los que en los que esté encabezada por un nombre no necesariamente tiene que ser tiene que ser un tipo de de cargo de elección popular no se puede dar en en miembros de ayuntamiento en diputados o en en diputaciones o en sindicaturas en cualquiera de ellos solo tiene que verificarse si es el interior de la fórmula candidaturas de mujeres suplente mujeres candidaturas de hombre en algunos casos si se puede no no ya ya veo cuál es la cuál es la duda no tiene solo puede ser eh suplida por una mujer una candidatura en el caso de que le corresponda esa fórmula es decir no si empezaba la la planilla por una por un hombre digamos la candidatura de la presidencia municipal es un hombre su suplente tendría que ser en principio otro hombre en ese caso podría ser la suplente de una mujer o tratándose por ejemplo de una candidatura a diputación en ese caso si la fórmula está encabezada por un hombre su suplente podría ser mujer me gustaría recalcar en este caso que son situaciones de excepción la intención de la reforma en materia de paridad no sé si escucharon fue muy sonado decía paridad en todo la intención de verdad es integrar 50 los órganos así es no no estar aplicando así como en excepción este principio a ver si hay alguna otra pregunta me gustó mucho escuchar a Carlos Maricela y a Carmen por su claridad y conocimientos felicidades por los ponentes de lujo y por la moderadora ándale pues y a nuestro apoyo técnico también a agradecerle a Adriana a Ale y a Raúl y Ara que están ahí apoyándonos en que hay preguntas ahí en las presentaciones en estar haciendo llamadas para para cada uno de los talleres y grabándonos la estos talleres pues si no hay ninguna otra pregunta a ver Elisa Espinosa nos dice entonces la mujer sería suplente o que ya ya quedó claro verdad Elisa cuando la mujer puede ser ser suplente de un candidato pero como nos dijo bien Carlos lo que por lo que se está pugnando luchando es para que seamos más mujeres candidatas y con suplencia de mujeres o sea que sean más mujeres candidatas y tengan su suplenta la suplencia de mujeres en algunos casos los hombres candidatos podrán tener suplencia de hombre o de mujer vaya mixta pero lo que queremos es lograr más mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales yo tengo una pregunta díganos por favor la resolución del consejo estatal que cancelara un registro de candidatura por haber incumplido con alguno de los criterios de paridad es inatacable o por qué medios se puede impugnar no ninguna afortunadamente para la salud del sistema democrático mexicano ninguna resolución o actuación de las autoridades administrativas son inimpugnables no en ese caso procedería el recurso de apelación de hecho así fue en el en el 2018 y de hecho creo que sí se pronunció el tribunal revocó en parte el dictamen pero sí y luego todavía después de eso como mencionó Carmen hace unos minutos pues quedaría este los tribunales federales ¿no? Así es en esa creo que sí ¿no Carlos? de dos que se habían quitado dejaron una y la otra sí la se quedó fuera por sentencia del tribunal se fueron las dos porque no se puso de acuerdo del partido Ah qué caray bueno gracias a ver bueno pues entonces si no hay ninguna otra duda alguna intervención de quien quiera que estén presentes que quieran hacer alguna intervención de viva voz ya la vi consejera bueno pues le pasamos la voz a la consejera para que despida la reunión de hoy muchas gracias tú eras la moderadora tú tenías que terminar pero bueno no te creas muchas gracias a todos de todos una disculpa por este traslape de agendas pero ya vimos que tenemos excelente moderadora este no tengo que estar aquí pero bueno muchas gracias no quiero omitir el agradecimiento a la licenciada Carmen Ramírez al licenciado Carlos Morales y a la licenciada Mariselva Orozco este a mí siempre y no porque estemos aquí en público siempre me gusta escucharlos a los tres y bueno a las y dos siempre que los escucho es sumamente claro a mí me me impresionan y siempre los voy a admirar porque son abogados y abogadas tan jóvenes y con un conocimiento y una experiencia en esta materia electoral tan amplia disfruto disfruto mucho escucharlos les agradezco que se hayan tomado el tiempo yo sé también que tienen cargas de trabajo complicadas y agendas complicadas y se tomaran el tiempo para estar aquí con nosotros y explicarnos muchas muchas gracias igual a todas las personas que se pudieron conectar el día de hoy les agradezco mucho y pues mañana sería el quinto módulo de este taller quiero ser candidata igual los esperamos aquí a las 5 de la tarde como siempre empezamos muy puntuales la cantidad de materiales basta y el día de mañana va a ser algo muy interesante vamos a ver cómo los medios de comunicación manejan para bien o para mal el tema de la de la violencia política contra la mujer por razón por razón de género cómo se manifiesta y cómo podemos incluso manejarla y incluso ahí creo que la expositora que es Oksana Volchanskaya nuestra directora de comunicación social tiene ejemplos muy claros para que los tengamos todas y todos muchas gracias igual al equipo al staff y pues nos vemos mañana que estén muy bien gracias 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 a a a a a a que i